Este miércoles, 31 de marzo, La Una estrena imprime Time el cuarto capítulo de la cuarta temporada de Estoy vivo, thriller policíaco creado por Daniel Ecija en el que se mezclan la comedia, las historias universales de amor y amistad y los sucesos sobrenaturales. Al reparto encabezado por Javier Gutiérrez, Alejo Sauras y Cristina Plazas, se han sumado Guiomar Puerta, Almagro San Miguel y Pablo Vázquez. Tras una tercera entrega en la que descubrimos los poderes de Adriana mientras Carlota y el enlace se colaban en la nave en busca de pruebas, ahora Adriana confesará feliz sus sentimientos por Miquel al enlace. Sin embargo, para su sorpresa, el enlace no acepta que tengan una relación. Piensa que son de dos mundos muy diferentes y no quiere que a su hija le pase lo mismo que le ocurrió a él con su madre. Entre tanto, en el hospital, alguien intenta agredir a Julio para que no cuente lo que sabe, por lo que deciden ponerle protección las 24 horas del día. Esa noche, David hará la primera guardia, y encontrará algo que pondrá su vida en peligro. Por otro lado, María, Sebas y Laura descubren que la hermandad tiene información sobre la pasarela y advierten a Márquez y Santos para que estén al corriente. Deciden reunirse en casa para hablar sobre ello cuando, de repente, llega Adriana con Miquel. Ante ellos, todos disimulan fingiendo hacer una fiesta de despedida para David. Pese a todos sus esfuerzos, no logran convencer a Miquel de que allí está pasando algo extraño cuando Adriana discute con el enlace y todos intentan evitar que la vea levitando. Gracias por ver el video.